Cagua en el corazón En los fértiles valles de Aragua Una flor sembrada está Es mi cagua primorosa La más bella del lugar Cagua, cagua, cagua La más bella del lugar Noble ciudad araguaña Sin ti no podré vivir Todo mi canto de amor Será siempre para ti Con tu plaza, iglesia y cerro Siempre te recordaré Y aunque lejos de ti vaya Algún día volveré Si cuando muera descubro Que en el cielo no estás tú Regresaré para el suelo A esperar que llegues tú Cagua, mi querida cagua Yo nunca te olvidaré Y aunque lejos de ti vaya Algún día volveré Cagua, cagua, cagua Déjame quererte siempre Y ver tu color de azul Aunque sea para barrer Tus calles de norte a sur Cagua, 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 cagua Cagua, 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 cagué Cagua, caña, cagua, cagué ¿Que es lo que más te va a hacer? Cagua, cagué Cagua, cagullé Esta es de Renato Aguirre González. Sobre alfombra vegetal, luna del barro creador, agua, flora, fauna y sol, techos de estrellas que odian. Sobre la maga ancestral, y antes entrar en su amor, coloquen cuentos de amor, caigo en su paz nocturnal. De aquellos tiempos remotos, proviene el nombre de Caguay, que es derivado de Caiba, de la voz humana. Ese es el nombre moririgre, de un poblado encantador. La tierra del caracol, un pedacito de amor, de asentamiento moririgre, hoy Caguay primaveral. Aquí ganta la y arriba, con la energía bendecida, y el gentilicio vital, se apresta conmemorar. En segundo escenario, su gran cuatricentenario de gloriosos transitar. ¡Centrales de la Gaita, los cantores de Caguay! Veintinueve de noviembre, ante un pueblo digno y sabio, llega el cuatricentenario y el municipio se enciende. Nuestra señora de Caguay, de su rosario de rama, una bendición que proclama feliz cuatricentenario. De aquellos tiempos remotos, proviene el nombre de Caguay, que es derivado de Caiba, de la voz humana. La tierra del caracol, un pedacito de amor, de asentamiento moririgre. Dejen ser el empalado, por sus libertarios sueños, aborígenes, cabellos, mártires que hoy son honrados. Corrió con alma de templo, de antigua data osadía, íconos de gran palía, histórico monumento. De aquellos tiempos remotos, tiempos remotos, que es derivado de Caguay, de la voz humana. Ese es el nombre de origen, de un bocado encantador. La tierra del caracol, un pedacito de amor, de asentamiento moririgre. Caguay, la ciudad ejemplar con fe, con fuerza y tesón, celebra su elevación como un parroquio eclesial. Y en tan regio homenajear, hoy centrales de la gaita, le ofrenda su amor, su gracia, antes de su novantar. En aquellos tiempos remotos, tiempos remotos, sobre el nombre de Caguay, es derivado de Caguay, de la voz humana. Caguay, la ciudad ejemplar con fe, este es el nombre de origen, de un bocado encantador. La tierra del caracol, del caracol, un pedacito de amor, de asentamiento moririgre. Caguay, la ciudad ejemplar, por Caguay, primaveral. Aquí ganta dañar chiva, con la energía bendecida, y el gentilicio vital, se apresta a conmemorar, el seductor escenario, su gran patricentenario, de glorioso transitario. Esta es la cuna, de Luis Cuallao Martínez, con Luis Reyes, y Armando Chavero. El sabor Y en los toros comiados Don Chicho Raquel y Alexis El Camarón Suárez Canua, la ciudad Mostritalaria de Venezuela Sobre alfombra Ve que tal Cuna del barro creador Agua, flora, fauna y sol Pecho de estrellas que otear Desde la raca ancestral Antes de entrar en sopor Coloque cuentos de amor Caigo en su paz nocturnal Sobre alfombra vegetal Cuna del barro creador Agua, flora, fauna y sol Pecho de estrellas que otear Desde la hamaca ancestral Y antes de entrar en sopor Coloque cuentos de amor Caigo en su paz nocturnal 繼續 en su paz nocturnal Gracias por ver el video.